Lucharon a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Capitán de los payasos, Coco Azul. Y como capitán de la esquina de los mejores, señoras y señores, un hombre que está feliz porque además de ser campeón, pronto, pronto, pronto tendrá algo más que presumir. Pero esa es otra historia, el capitán, Mosco de la Merced, el verdadero, sí señor, el que pronto se va a casar y dedica la lucha a su novia. Y para que Puebla vive, vibre, el o aquí, el mejor, el único, el fuera de serie, Reyeslanda, el Tirantes. ¡Fuera! 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 Y señoras y señores, en la otra esquina aparece Pepito del Niño Jesús, primer soldado de Cristo, vecino de Tlalpan, donde el cielo es más azul. ¡Pepe, Pepe! ¡Tropicasas! Bueno, pues vámonos a la batalla. Una batalla muy interesante entre payasos y vipers. Y digo muy interesante porque los cinturones les pertenecen a los vipers. Eso es cierto. Los payasos también aquí reconocen. Ese gesto es el que a mí me llama la atención. Ellos son buenos de corazón, así que yo los considero técnicos. Y así espero que luchen en esta ocasión aquí en el gimnasio Miguel Hidalgo, que está lleno hasta las lámparas. Un entradón nuevamente. Triple A la vuelve a hacer. La vuelve a hacer porque presenta calidad. Los luchadores, aquí está el entradón. Vea usted nada más cómo se maneja Triple A. Esa es la diferencia. Así de fácil. Hay otras empresas que pagan 70 pesos por un luchador, que es el cibernético, que se lo quieren llevar. Eso en Japón, ¿eh? Eso es en la empresa. Esto es en la empresa de Japón. Bueno, pues siguen las acciones. Siguen las acciones. En primera fila vemos al arquitecto Coletti, al señor Villa, al señor Gómez, al señor Reyes, que apoyan siempre a los técnicos. Uno fugitivo. No, no, no. No digas eso. No digas eso ni de broma. Mira, mira cómo están enfrentando esta batalla los payasos. Ya con mucho colmillo, con mucha lona recorrida, haciendo bien las cosas. Van muy cautelosos. No con miedo, ¿eh? Pero sí muy cautelosos porque ellos quieren ganar, porque fueron humillados por los Vipers. Es cierto, no me gustó el final de esa lucha porque los payasos tenían más para dar. Ellos, ellos saben de lucha libre. No les salieron las cosas como lo pensaron, pero ahora, ahora es otro momento. No están dejando un centímetro de lona en favor de los Vipers, Jesús. Eso es muy importante lo que señalas, Andrés. Es muy importante. Aquí está Psicosis. Él tiene una inspiración muy especial para la lucha libre. Y a través de este micrófono, él envía todo su amor, su cariño, su fuerza y su dedicación, especialmente para Aurora Torres. Esto es lo que siente Psicosis por ti. Lo mismo que siente por el cuadrilátero. Lo mismo que siente por entregar el corazón al público. Y así está defendiendo su honor y el amor. Bienvenidos Psicosis a la lucha importante, a la lucha que trasciende, a la lucha del extremo, a la lucha de los Vipers. Una nueva aficionada, la presidenta, por cierto, del fan club internacional de los Vipers, es Aurora Torres Valencia. Le mandamos un saludo. Pronto ella les va a dar datos. Vamos contra las cuerdas. Tenemos a Coco Azul enganchando el Mosco de la Merced. Él me platicaba, di por favor que soy el verdadero Mosco. Pero pues es que nada más hay este, yo lo digo, ni te preocupes, si hay otro, ni quien lo conozca. Bien Coco Azul, eh, conectando bien la rodilla a manera de quebradora. Ah, sí, hay que decir quién es quién, porque el otro muchacho, Juan, este, pues fue, caray, mire, se casó con un edecán, para qué decir, se almorzaron la torta antes del recreo. Y fue y dijo, este, pues yo soy el Mosco y a todo el mundo trató de engañar, pero no, 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 o sea, esto es esto y lo demás son ficciones. Por lo pronto vean nada más. Eh, ay, 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 qué manera de tumbar al payaso Coco Rojo. Pues aquí tenemos los cinturones emblemáticos. Lástima que no sea my size, porque si no... Lástima que esté cerrado ya el monte de piedras y no sigamos corriendo. Yo, ya, ya le dije aquí a doña Mari Carmen, que es promotora, nos ha llevado a Tlaxcala, a San Luis Potosí, ¿a dónde más doña Mari Carmen? A Guadalajara, a San Miguel de Allende. Miren nada más, una mujer emprendedora, que hoy viene de visita, y nos decía que el día 17 hace San Martín Texmelucan, ella es promotora de lucha libre, y está emocionada. Miren nada más, ya le dieron barranca a tus Vipers, compadre. Cuidado, cuidado, no lo cantes de esa manera, que me asustas. Ahí viene Psicosis, venga Psicosis, todo se puede salvar. Siempre hay tiempo, recuerda que el último minuto también tiene 60 segundos. Pero nada, nada, fulminados los Vipers, mira. Fulminados, ve qué bonito, qué bonito la payasina, la payasina, la payasina, y ve esto. No, se llamaban los Vipers, se llamaban. Qué fácil se vio, ¿eh? Oye, oye compadre, y que les avisen a los payasos que se van a cazar los Vipers, algunos, porque si no que le van a dejar para la luna de miel a las distinguidas desposadas. Miren nada más la señorita como cruza los brazos, como diciendo, I can't believe. No, pues, no lo puedo creer. No lo puedo creer que los payasos les hayan ganado a los Vipers, pero es la primera caída. Péselo, por favor. Pues no, no, Andrés, no lo puedo creer. Todos lo vimos. Perdón, 28 de noviembre, Lagos de Moreno, Jalisco. No me digas, 28. Es el final, es el final. Saludos a Ciudad Juárez también. Vayan allá a la lucha libre triple A, que está de agasajo, como siempre. Crazy 33 y el Magnífico. Sí. Y más arriba también. Y don, ¿cómo se llama? Pedro, ¿no? O Pablo. Pues sepa Dios, pero saludos. Santo promotor de esas tierras. La recuerda bien Salvatore también. Porque es muy atento. Ven, termina la primera caída. Han ganado los payasos. Es otro ángulo de la repetición. Aquí psicosis, psicosis. Se pasaba, se pasaba. Iba marchando. Coco Negro decía, marchemos, marchemos. Y que lo madruga, nada. Nada, nada, nada con los Vipers. No, hombre, no me preocuparon, pero para nada los Vipers. Qué bien los payasos. Dicen que más vale, más vale ser inteligente que tener mucho dinero. No, verdad, que lo hicieron bien. Bueno, pues vamos a la segunda caída. Esta lucha es sencillamente de trascendencia. En el sentido de demostrar cuál es la mejor cuarteta del momento. A mí no me queda ninguna duda. ¿Sabes qué, compadre? Vinieron a devolver los cinturones los payasos que verdaderamente no les correspondían. En un buen acto. Y quieren, mira, quieren hacer las paces. Mira nada más. Y ¿sabes qué es lo que buscan? Evidentemente llegar a una lucha por el campeonato nacional. Y se sacan de onda los Vipers. Oye, ya los descontaron. Ya se me hacían muy ojones, papaloma. ¡Ay! Vámonos. Ahí ya descontaron los payasos a los Vipers. Es la única manera que pueden llegar a cumplir ese sueño de convertirse en campeones. El Mosco acosado. Copado histeria. Maníaco azotado. Psicosis. Lastimado en su orgullo. ¿Sabes cuál es mi preocupación? No, no. Que no vaya a aparecer ni abismo negro, ni cibernético. Olvídate de eso. Porque está pareja la lucha. Somos cuatro contra cuatro. Eso es todo. Nada más. Eso me gusta. Nada más cuatro contra cuatro por el momento. Eso me gusta. De los próximos minutos no te puedo responder. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, no, no. Si no soy pitonizo, no sé qué vaya a suceder. Pues tienes la cara. No. Te ponte una sotana. Vamos, aquí están los Vipers estrellados. No, si así los van a traer las señoras, mejor quédense como están, muchachos. Venga, psicosis, psicosis. Quiere sorprender y el sorprendido es Histeria. Vamos, qué golpazo se llevó ahí en el poste. Y Coco Azul conectando patadas a la cabeza. Duro y a la cabeza. Así están tratando a los Vipers. Estas son las ganas de las cuales se llena un luchador para ser campeón. Andrés Arturo. De otra manera, yo no veía casta de campeón para los payasos, pero quieren ser. Están despertando y eso me gusta porque entonces sí hay rivales. Eso es importante señalarlo. Si hay rivales en el otro lado, hay garantía de espectáculo. Hay garantía de una buena lucha. Y me está gustando el comportamiento de los payasos. Que se pongan como hombres. Qué bueno que reconoces. Me da mucho gusto, de veras, Jesús. Eso habla bien de ti. Que reconoces, sabes ganar también, pero sabes perder. Todo el mundo sabe ganar, ¿no? Pero saber perder muy poca. Muy poca gente puede saber perder. Me da gusto que tú lo hagas porque los payasos viven ahora un momento importantísimo. Un momento de gloria. Están bien preparados. Y han dicho que van a tratar de desaparecer a los Vipers. Eso si lo cumplen o no lo cumplen. Bueno, pues ya, ya no sé yo, mi querido Arturo. Pero sí nos están regalando una muy buena lucha. Sobre todo porque tuvieron la contundencia de sorprender. Cuando al inicio de esta segunda caída veíamos que fumaban la pipa de la paz. Pues la verdad, yo también me fui con la finta. Veíamos contrariado al Capitán Púrpura. Decía histeria. ¡Ay! Y el Tirantes le metió el pie. Y aquí va a cambiar la historia. Y Buencho Domínguez debe estar feliz de que ya esté el Tirantes metido en broncas. El Tirantes le metió el pie a uno de los payasos. Y con ello viene. Y en el área le quieren dar su lección. Pepe Casas sacó la casta, don Andrés. Sí, efectivamente. Bien, don Pepe Tropicasas. Ahí Coco Amarillo pierde el tiempo. Queriendo amagar al Tirantes. No debe hacer eso. Que se dediquen a la lucha. Ellos están concentrados. Pero lo que hizo Tirantes, ustedes saben cómo se llama. No debe hacer eso el Tirantes. Los Vipers... Se llama estirar la pierna. No, 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 no. Jesús, los Vipers no necesitan... No, fines malévolos. No necesitan ayuda. No, no, no necesitan ayuda ni del Tirantes, ni de Guicho Domínguez, ni de Andrés Maroñas, ni de Arturo Rivera, ni mía. Los Vipers son sencillamente lo mejor. Y lo demuestran cada vez que se suben a un cuadrilátero. Así que los payasos no me manden ningún regalo para apoyarlos. Si son buenos, lo voy a decir. ¿Qué regalito, compadre? Sí, me regalaron una bolsa de confetis. La cual repartiste en nuestros cráneos. Tantito nomás, tantito nomás, para que veas que... Ya te regalaron algo. Sí, ya. O sea, no hables mal de los payas. No, no estoy hablando mal. Yo dije, si yo hablo lo que veo nada más. Si son buenos, lo voy a decir. Y si no, también. Ajá, exactamente. Exactamente. Bueno, pues sigue la batalla. Oye, ya que andan en la sesión de saludos, la señora que atiende la tienda de... De la esquina de tu casa. El snack bar del Club América. Se llama Rosy. Que su hija Tamara no se pierde la lucha. Bueno, saludos para doña Rosy. ¿En el América tienen snack bar? Sí. Por eso juegan. No, no, no. Snack bar se llama... A donde venden fast food. O sea, alimentos rápidos. ¡Wow! ¡Qué bien bebido! La bombida rápida. Sí. Se ve que has viajado, mi querido compadre. Vamos a ver a los Vipers. Los Vipers. Cuidado, Coco Negro. Coco Negro que grita... ¡Ayúdenme, muchachos! Los Vipers están sobre ellos. Y aquí Nayeli Tapia pide piedad. Seis años se está cumpliendo. No le puedo saltar. No puedo saltar, ¿eh? Bueno, pues... Por eso le chillan a tu Vipers. Al mejor cazador se le van las viejas. Al más rápido. Yo creo que tomó tanta velocidad que no calculó lo otro, ¿no? ¡Vámonos! Calculó velocidad, pero no altura. Al mejor galán se le van las nenes también. Eso es 3.1416. No, no empieces con eso, por favor. Ah, bueno, yo pensé que era... Dispara, juguetero. Y cárgame, camillero. Trasládame, que ya me muero. Pero que sea rápido, que sea rápido. Siguen las acciones en la segunda caída. Ahora los Vipers quieren tomar fuerza. Quieren regresar a esta batalla a como dé lugar. Ayudado en dos ocasiones ya por el tirante. Bueno. Bueno. Me cuesta trabajo reconocer lo que pudiera decir Jesús, la calidad de los Vipers. Los luchadores del extremo. Esta es la segunda caída. Ah, que bien proyecta psicosis. Mira nada más lo que son las cosas. Bueno, pues ni hablar. Así es la vida. Esas son malas noticias para los Vipers. Porque los payasos están bien acompasados, bien organizados. Pero la sorpresa de los Vipers. Aquí está. Si quieren ver la lucha del extremo, no le vayan a cambiar de canal. Ahí vienen los Vipers. Vipers, mortal hacia el frente. Los payasos. Ahí quedaron sus sueños como ustedes. En el piso. Ya, 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 ya. No es para tanto. Espérame. Todavía no ganan la segunda caída. Y ya te emocionaste. Venga, Coco. Bien, Coco Amarillo. Bien, Coco Amarillo. Colmillo. Colmillo. No, no, no. ¿Cuál Colmillo? Es una farsa. Colmillo, Colmillo, Colmillo. No, Pepe Casas, por favor. No vuelvas a cometer lo que has hecho durante los últimos 45 años de Réfere. Más farsante que las declaraciones de Tomás Boll. No, no, no. Se acaba en dos al hilo. Sí, señor. Colmillo de Coco Amarillo. Con la vara que mides, serás medido. Tanto que lo han hecho los Vipers, ahora se lo hacen a ellos. Los Vipers no han hecho esto nunca, Andrés. Sí lo han hecho en Monterrey. No seas concupiscente ni inventes cosas. Mira, mira, Jesús. Yo sé que estás dolido. Es que están inscritos ya también a un afamado club. El club Lámpara Sin Luz. Exactamente. Bueno. Y ya vienen, espérate, ahí vienen los payasos. ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, pues los Vipers pierden de manera ilegal. Otra vez. A ver, a ver. Bueno, a ver. Un momento, por favor. A ver, qué, espérense. No les pertenece. Señor. ¡Eh! Es usted un tramposo. Vipers. Nosotros seguimos sabiendo que son unos tontos para colmillo el de los payasos. Están muy verdes, Vipers. Con todos sus seguidores. Aunque le regalen lo que le regalen. Bueno, pues las palabras. ¡Ah, caray! Ya. ¡Ah, caray! Las palabras de los payasos. Son declaraciones contundentes. Y también el resultado. ¡Ah, caray! Espérate, aquí vienen ya los Vipers. No, espérense. No vaya a pasar lo que encabor. No, 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 no. No, ni le muevas. Ni le muevas. Bueno, pues termina. Termina la batalla en dos al hilo. Ya lo dijiste tú, Arturo. Ya se huyeron para el cerro con todos los cinturones. Han sido claros y categóricos. Aquí no hay vuelta de hoja, mi querido Jesús. Pierden la batalla los Vipers en dos al hilo. Y se dejaron engañar como si fuera el día, el día de los inocentes. Estoy de acuerdo. Sí lo consigno. Es así como tú lo señalas. Pero finalmente se alzan con una victoria. Y ahora, pues, yo no sé de qué se alegran estos personajes. Míralos. Están felices y contentes. Estamos a través de Televisa Deportes llevándole la emoción de la lucha libre AAA en Puebla. Pasión y polémica.